El nuevo cristal, es un nuevo tratamiento que se hace sobre un cristal, es el filtro azul. Que justamente, como dice su palabra, filtra todos los daños, todos los rayos nocivos que emiten todos los dispositivos digitales. Celular, tablet, computadora, todo lo que estamos usando permanentemente. Este cristal, lo que tiene es que filtra, no hace que no pasen, sino que filtra la parte dañina de los rayos. Esto, ¿cómo lo podemos comprobar? ¿Qué es lo que nosotros sentimos cuando no usamos un filtro azul? Al correr el tiempo y al estar usando un anteojo y usar mucha cantidad de tiempo y horas los dispositivos digitales, provoca cansancio, podemos tener problemas de córnea, de retina. Todos estos rayos nocivos van interfiriendo en el tema de la visión. El cristal no tiene color azul, que muchas veces me preguntan y me dicen, ¿pero qué es azul? No, no tiene color azul, es transparente y da una mayor nitidez a todo lo que es las imágenes y sobre todo las luces habituales que nosotros vemos. Mucha gente usa el cristal neutro. ¿Qué significa esto? Que por más que yo no tenga una corrección óptica, no necesite una visión ni de lejos ni de cerca, puedo hacerme un cristal neutro con esta protección. Es importante también alertar a toda la población, sobre todo a la población más joven, que es la que usa más cantidad de tiempo los dispositivos digitales. Entonces, también se recomienda mucho para el tema de pediatría o niños. Has dado una pregunta y has respuesto a una pregunta que te le iba a hacer justamente. ¿Qué pasa con aquellos que no somos habituados de usar anteojos porque no lo necesitamos? Existe la posibilidad de esto, ¿no? Una graduación cero, pero para proteger a aquellos que estamos mucho al frente de dispositivos digitales. Es neutro, totalmente neutro. También se puede hacer, supongamos, una persona empieza a usar después de los 40 años una visión cercana. Entonces, también se puede hacer para el cerca, en un multifocal, con la distancia de lejos neutra y con el tratamiento blue. Este tratamiento, te vuelvo a repetir, lo ideal sería usarlo permanentemente, ¿sí? Porque uno va al banco y usas un dispositivo digital para sacar el ticket del banco. Vas a algún lugar y usas un dispositivo. Todo lo que sean computadoras y, sobre todo, el tema fundamental y que es lo que más usamos es el tema de la luz del celular. Una de las tendencias que se está viendo y que se va a ver en el futuro es miopías incipientes en niños o adolescentes. ¿Por qué? Porque el uso de la tablet o del celular es un uso cercano. El uso cercano estamos haciendo convergencia con el ojo, ¿sí? Acomodación. Entonces, es un músculo que ajusta todo el cristalino, que es el cristal natural del ojo. Al usarlo tanto de cerca, y yo se lo explico a todos mis pacientes porque trabajo con muchos chiquititos, le digo, es como que vos estuvieras permanentemente haciendo pesas con tu bracito. El músculo, sí, queda fortalecido, pero cuando yo quiero mirar de lejos, ese músculo está tan contraído que es difícil elongarlo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Protegerse contra los rayos, parpadear mucho frente a los dispositivos, porque también la sequedad ocular lleva al problema de ojo seco, parpadear. Uno generalmente, y hasta los adultos, cuando estamos buscando algo en la computadora, nos quedamos horas sin parpadear. Y fundamental, cada 30 minutos, hacer un descanso a visión lejana. ¿Qué significa? Estoy sentado en una computadora, adulto o niño, o con la tablet o con el celular, miro a lo lejos, 10 metros, busco algún punto. En nuestra época jugábamos al aire libre, entonces era bastante más sano para varias cosas. Hoy ellos no van a dejar de usarlo, pero les podemos aconsejar cómo protegerse. Y con esto sería una protección, realmente una solución a estos problemas, ¿no? Una solución, una protección, y que yo creo que hoy por hoy tendríamos que estar todos. Tiene valores accesibles, nosotros tenemos hasta cuotas, pagos, descuentos de contado efectivo. O sea que es algo que lo podemos hacer para realmente estar protegidos. Ante cualquier duda, Duchi, aquí en la esquina de 9 de Julio y Alvear, la esquina que te van a sacar todas las dudas. Exactamente, aquí los esperamos.